San Luis es una de las escuelas de fe y alegría y nosotros como visión de educación de las jesuitas la compañía de Jesús tiene una visión de formar una persona de manera integral formar su razón y también su corazón y el día de hoy estamos en una situación un poquito difícil para algunos de nuestros hermanos de la parte que está sufriendo de consecuencias de huaicos, de inundaciones y ellos quieren compartir con estos hermanos que están sufriendo Por favor que alguna gente vengan acá a donar algunas cosas y para donar a nuestros hermanos que están viviendo muy feo por los huaicos Somos del programa No Pasa Nada, estamos en la institución CEPRO Santa María de la Merced con los estudiantes del Colegio San Luis que están habitando en estas instalaciones Bueno, la idea ha surgido de una colaboración, de una latita que van a colaborar 10 céntimos, 20 céntimos, la voluntad que ustedes sean Hola, me llamo Ana María de Los Ángeles de Bela García Mi idea fue que como un señor vino acá llamado Modesto dijo que quería colaborar con alimentos y yo decidí hacer también una latita para poner también en colaboración de dinero para también darle de lo que son víveres y dinero La latita está casi llena No pasa nada, pasa todo Es lastimoso, ¿no? porque el desastre que nos está dando ahora a entender que en nuestro país estamos desprevenidos y que la prevención de nuestras autoridades pues no ha sido en su debido tiempo Nuestro país vecino, Ecuador, que acabo de escuchar, es realmente diferente porque ellos han hecho una prevención de hace mucho tiempo Bueno, esas son las palabras de la profesora Fabiana Zulueta del módulo de manualidades Bueno, acá como podemos observar va a ser la entrega de algunos víveres leche, arroz, azúcar, fideos Seguimos con No pasa nada en cuarto AM Que se recuperen con la colaboración que está haciendo el Colegio San Luis González Richard Smith Santa Cruz Medina ¿Tú deseas algo para los peruanos que estamos pasando esto? Sí, deseo que estén felices por la colaboración que todos les están enviando ¿Tienes familiares en donde están los desastres? Sí, una ¿Deseas decirle algo? Sí, a mi mamá ¿Qué está tu mamita por allá? ¿Qué le quieres decir? Que se cuide Andrew Del Viero Millones Córdoba Ya, bueno, esas son las colaboraciones que están brindando el Colegio San Luis Cuarto Grado AM Bueno, acá nos encontramos con el director del Colegio San Luis Concientizamos a los nuevos ciudadanos que estamos formando a solidarizarse no solamente con estas causas sino que también permanentemente con las situaciones de cualquier estudiante o cualquier familia de nuestra comunidad educativa Bueno, como podemos ver, observar, está llegando la camioneta para que lo traslade todos los productos que han colaborado Los niños del Colegio San Luis Gonzaga y también la institución educativa se presenta a María de la Merced Estamos con el padre Iván Agradecer aquí a la institución educativa San Luis Gonzaga por esta colaboración que está haciendo llegar para nuestros hermanos damnificados ¿Tiene usted familiares allá en donde están las desgracias que están sucediendo ahora? Sí, en Trujillo Sí, que tengan fuerza por lo importante es que están vivos, ¿no? Seguimos en No Pasa Nada en el nivel inicial en el centro pedagógico para el Colegio San Luis Yo creo que hay que agradecer a estos niños que vienen con generosidad a hacer llegar también su ayuda No pasa nada, pasa la voz Seguimos en No Pasa Nada Venimos a recibir las donaciones del Colegio Sagrado Corazón Todos los chicos, profesores, hemos colaborado con toda esa voluntad y una mano al corazón Si nos ponemos todos, creo que todos podemos salir adelante Como pueden observar los víveres para los damnificados Seguimos en No Pasa Nada, Pasa la Voz ¿Por qué estás donando? Para ayudar a los damnificados de Lima Tienen que tener la fe y la esperanza Norma Guevara Castillo Pongamos nuestras manos en nuestro corazón y ayudemos a todos nuestros hermanos de la costa porque en nosotros está el amor a nuestro prójimo Angie Jennifer Quispe López Nosotros como peruanos debemos de apoyar a los que están en el norte con lo que tengamos Mi nombre es Yesenia Pertunezco a Quinto A, Colegio San Luis Y bueno, en esta oportunidad nosotros tenemos que hablar sobre los desastres que está habiendo en nuestro país Mayormente nosotros, gracias a Dios no nos ha tocado pero debemos ser un poco más, para algunas personas decir que debemos ser un poco más conscientes y tener siquiera un poco de piedad para los demás colaborar, estamos con el delegado de Quinto A Como delegado de la aula de Quinto A de la sección secundaria del Colegio San Luis Gonzaga Bueno, más que todo preocupado por los recientes sucesos que están ocurriendo en nuestro país con las diversas catástrofes que se están dando y bueno, yo quisiera dar un mensaje nacional, más que todo para seguir apoyando y que esto no se pase de nuestras manos tomar conciencia y empezar a tomar actos de una buena vez para que no vuelva a suceder en el futuro de nuevo La importante es ese es el corazón, la compasión de todo esto